¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Sandoval. Actualmente estoy trabajando en Kindle Group, una empresa española, 100% de open source, linuxera, como dicen. Tenemos desarrollos propios y uno de estos es QVD, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Han escuchado hablar de los escritorios virtuales? ¿Cuáles conocen? ¿Qué aplicaciones conocen? ¿Qué más? ¿Qué otro conocen? El de Citrix. Nosotros, o en este caso la empresa, viendo que en el software libre no había una plataforma que nos permitiera ocuparlos, adaptarnos, entonces es cuando se empieza a desarrollar lo que es QVD, que es lo que vamos a ver más ahorita. ¿Vamos a comenzar? Primero, esto es lo que vamos a ver. ¿Quiénes somos? Para que confíen en nosotros. La garantía de los servicios. Vamos a ver ya lo que es la infraestructura como tal, qué es QVD, qué ofrecemos y por qué QVD, por qué confiar en él. Vámonos primero. ¿Quién es Kindle? ¿Habían escuchado antes hablar de Kindle? Como tal. Ok. Realmente no se había escuchado mucho porque somos nuevos aquí en México. Relativamente somos nuevos, tenemos cinco años, más menos. ¿Vale? ¿Sí? Somos una consultoría de tecnología y virtualización. Los servicios que damos como tales, ahí va el gol, como dicen, es la consultoría TI, en este caso QVD, los escritorios virtuales y formación para TI. ¿Cuál formación? Damos la certificación LPI, la de Linux Professional Institute, la damos nosotros. Damos la formación y aplicamos los exámenes. ¿Vale? Ok. Tenemos en España grandes clientes, ¿sí? Como se puede ver. Vancomer, Movistar, Index, Vodafone, Telecom, Santander y IBM. Eso quiere decir que la empresa se ha consolidado y han tenido confianza en nosotros con el software libre. ¿Vale? Actualmente todo se está manejando con software libre, ya se ve diferente, ¿no? Y pues bueno, para no aburrirlos con la plática, todo esto, pues vámonos a ver qué es realmente QVD. O los escritorios virtuales. ¿Qué es un escritorio virtual? ¿Quién me dice qué es un escritorio virtual? Exactamente, es un ambiente centralizado, un ambiente virtual donde están todas tus aplicaciones, todas las ventajas que lo puede hacer. Como vemos aquí, a lo que dice Wikipedia, porque todo lo que está en internet es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Todo lo que está en la red es cierto? ¿Cierto o falso? Proceso de separación entre el escritorio que engloba los datos, programas que utilizan los usuarios para trabajar de la máquina física. Experiencia del usuario orientada para que la identidad, la idéntica, sea una experiencia idéntica a la de un PC estándar. Gracias a la virtualización, los costes operativos se reducen. ¿Qué nos ofrece la infraestructura de escritorios virtuales? Nos ofrece seguridad, control de costes, continuidad de negocios, productividad, distribución geográfica y respeto al medio ambiente. Que ahorita ya andamos todos muy ecologistas, ¿no? Que hace 20 años lo debemos haber hecho, ahorita lo estamos trabajando. Pero esto es importante, ¿vale? La seguridad, la seguridad de que tus datos, las cosas, si a mí me llegaran a robar la tablet o el portátil, mis datos o los de la empresa están asegurados, ¿vale? Porque lo que se van a llevar es la tablet, no la información. Sí se llevan lo que cueste la máquina, ¿no? Pero los datos valiosos están centralizados, ¿vale? ¿Qué otro? Control de costes. Le vamos a dar un tiempo de vida más a los equipos, ¿sí? Equipos viejos que a lo mejor ya íbamos a tirar o que íbamos a hacer otra cosa. Los podemos reutilizar para hacer escritorios virtuales o para que trabajen con escritorios virtuales. ¿Vale? No necesitamos una gran máquina si son capturistas. Si un agente de seguros tiene que capturar algo, no necesitamos la gran máquina. Estamos de acuerdo porque no utilizan más que Word, Excel y el explorador. ¿Vale? Continuidad de negocio. Si se caen, nos llegan a robar o algo por el estilo. Si llega a caer el servicio, podemos recuperarlo mucho más rápido, ¿sí? Nos dan otra máquina también y entramos con nuestro usuario y contraseña y estamos empezando a trabajar otra vez. ¿Vale? El tiempo que tengamos en bajar o descargar el cliente o que nos hacen una máquina es el tiempo que vamos a tener para continuar. ¿Vale? La productividad es constante. Y la productividad va junto con la distribución geográfica. ¿Por qué? El famoso home office. ¿Quién hace aquí home office? ¿Vale? Con esto, con el home office se pueden hacer muchas cosas. Ya no necesito que estés en la oficina, estás trabajando, ¿sí? Si capturas en este caso encuestas de tarjetas o de lo que sea, le llevas con el mensajero el paquete y la persona desde su casa va a trabajar. Ya no ocupas un espacio en la oficina, ¿no? Que a lo mejor nada más por media hora o dos horas que vas a trabajar, dependiendo si son muy rápidos, es lo que pueden hacer, ¿no? Pueden reducir costos en mobiliario, luz, equipos, ¿vale? Y respetuosa con el medio ambiente es por la reutilización de los equipos porque se pueden utilizar más, más, este, se utilizan más escritorios dentro de un servidor. Ya no necesitas 20 servidores para crear una, este, o 20 máquinas más para, este, Cosama, para que trabajen. No, simplemente con su máquina de su casa lo pueden crear. ¿Queda claro esto? Vale. QVD. QVD como tal, ¿sí? Es la propuesta que tenemos nosotros hacia el mercado, ¿sí? Al decirle, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la gente? Necesitamos adaptarnos, ¿vale? A lo que está saliendo ahora, el Club Computing, ¿sí? La movilidad. Ya, que levanta aquí, ¿quién no tiene una tablet? O un smartphone. ¿Quién no lo tiene? Ya todos lo tenemos, ¿no? Digo, la mayoría, la mayoría tenemos un smartphone o tenemos una tablet. De la que quieran, no importa cuál, ¿vale? Pero ya tenemos movilidad. Ya nos salimos y, ay, es que se me olvidó mandar un correo. O voy a mandar un tuit, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Una infraestructura para, como tal, en un banco. O en las grandes empresas, los directivos, ¿vale? O los que están en dar presentaciones y demás. Se les llega a molar la máquina, ¿sí? El coste por perder al cliente o por perder tus presentaciones es bastante, ¿vale? Entonces, todo eso se empezó a concebir en Kindle, teniendo, manejando el protocolo NX, ¿sí? Había carencias y en ese momento dijeron, pues vamos a trabajar y se empieza a trabajar QVD. ¿Vale? Es como nace, ¿sí? Como dice, que es una potente infraestructura de escritorio virtual de código abierto que facilita las soluciones altamente de escalares de bajo costo para un alto número de usuarios remotos desde su escritorio. De aquí, ¿alguien ha manejado el Descent Desktop o VM Viewer? Creo que se llama. Más o menos sale claro montarlo, ¿no? Y necesitan muchos servidores para poderlo montar. En este caso, como decimos, un alto número de usuarios remotos desde su escritorio con bajo coste es que hemos llegado a tener ahorita 400 usuarios en una sola máquina, trabajando concurrentemente. ¿Vale? No necesitamos para poner 400 usuarios en un Citrix, ¿cuánto tenían que pagar? ¿Vale? Ok, ¿cómo funciona esto? Los usuarios pueden acceder mediante la aplicación, en este caso el cliente, ¿vale? De cualquier parte, con cualquier dispositivo. ¿Sí? Es lo que hablábamos. Las tabletas, las netbooks o computadoras o los teléfonos. Inclusive podemos manejar con datos. Pueden manejar el escritorio con datos. ¿Sí? Y no les genera tanto gasto. ¿Sí? Sea localmente o remotamente, como le decimos. Se compone de unos servidores que tienen los datos del usuario, las aplicaciones que se van a manejar y el sistema operativo que van a trabajar. No necesariamente se casa con un sistema operativo. ¿Vale? Pueden ser diferentes tipos de imágenes. Pero, como tal, eso está orientado exclusivamente a Linux. A escritorios Linux. ¿Vale? ¿Qué más ofrece QVD? QVD es una… Ofrece alta densidad. ¿Sí? Para ir creciendo. ¿Sí? Balanceo de carga y alta disponibilidad. En las plataformas de cliente para Linux también está… y también para Mac, Windows y Android. ¿Sí? Somos multiplataforma. Actualmente se está trabajando para iOS. ¿Sí? Para que en su iPhone o su iPad la puedan tener. ¿Sí? Herramientas de administración web, recuperación de desastres, porque eso es ya indispensable en cualquier empresa. Tienes que tener un plan de recuperación de desastres. Alto nivel de seguridad y el acceso remoto, que es lo que veamos, de cualquier lado nos podemos conectar. No importando si están en Ticmoto, en Hong Kong, en lo que sea, siempre se van a poder conectar. ¿Vale? Y pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y de qué está compuesto QVD? QVD está hecho de varias herramientas. ¿Sí? Que en todas ellas conjugado es la herramienta como tal. ¿Sí? Estas herramientas son… Por eso no la hagan con animaciones. Estas son las que manejamos. QVDDB, la base de datos, toda la información, todo lo que se haga dentro de la información. La infraestructura va a estar en la base de datos. ¿Sí? Usuarios, imágenes de disco. ¿Cómo se llama? ¿Quién levantó la máquina? ¿Quién la creó? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo fue la última vez que arrancó? Todo va a estar en la base de datos. ¿Sí? Todo está controlado. QVD storage. El storage. Es el storage compartido donde se ponen los datos del usuario y las imágenes. ¿Sí? Es el almacenamiento. ¿Vale? QVD node server. Es la cabeza o el cerebro de todo esto. ¿Sí? Donde empieza a trabajar. La QVD web administration server. Que es la herramienta web de administración. ¿Sí? Pero también tenemos la consola de administración. ¿De aquí quién maneja Linux y maneja su consola? Ah, bueno. Si no les gusta trabajar con web, el modo de comando lo pueden hacer y sin problema y es mucho más rápido. ¿Vale? También lo traen Genos. Y el QVD client software. ¿Sí? Que es el cliente que van a tener en sus máquinas. ¿Vale? En este caso, estos serían más o menos los componentes. ¿Vale? Tenemos en la parte de arriba el QVD client. ¿Sí? Tenemos luego el balanceador. Luego de esa, tenemos los nodos que tiene un router de siete capas. ¿Sí? Luego de ahí, tenemos otra herramienta que se llama HKD. Que es el que encargado de preguntarle a la base de datos si la máquina virtual está arriba. ¿Qué usuarios? Hace varias preguntas para poder levantar la máquina virtual. Ya ves tú como el que lleva el control. ¿Sí? BMA, que bueno, en este caso es el pequeño cliente que va dentro de la máquina virtual. ¿Sí? Y de ahí, ya despliega la base de datos para saber qué usuarios son. ¿Qué imágenes va a levantar? ¿Sí? ¿Qué storage les toca? Y todo eso lo podemos ver con la herramienta web. ¿Ok? Es como si nos metemos más profundamente a ver lo que es la herramienta. Nos vamos a llevar aquí tres, cuatro horas y creo que ni acabamos. ¿Vale? El primero que vimos, QVDDB. Es así como está. ¿Sí? El Admin Web Tool, dentro de la base de datos, sabe con qué sistema operativo, que le llamamos el OSFS, el Operating System Flavor. ¿Sí? Sabemos qué imagen va a ocupar, a qué usuario o la creación de usuarios va a tener, las máquinas virtuales. ¿Sí? El monitoreo de los usuarios, de las máquinas virtuales y de los nodos. Si se dan cuenta, engloba completamente. No se pierde nada. ¿Sí? Todo está monitoreado. Todo se va a la base de datos. ¿Sí? También se mantiene, bueno, como vimos, las imágenes, cuántos usuarios, las máquinas virtuales. ¿Sí? Todo eso lo va a saber la base de datos. Todo. Si ustedes quieren saber, por decirlo así, que bien borró la base de datos. Detecta que uno se cayó, o la misma base de datos que está monitoreando, detecta que algo se cayó, lo va a mover al otro lado. ¿Sí? Tenemos el balanceo de cargas y tenemos, en este caso, una alta disponibilidad. Porque a nadie le gustaría que estén trabajando, se calle el nodo, se cierre todo y pierdan lo que están haciendo. ¿Vale? Tenemos también lo que es la herramienta web. Así como lo ven, tenemos el link del usuario, de las máquinas virtuales, de los nodos, de sus sistemas operativos y las imágenes de disco. Con este, para los que no saben, nos dejamos a alguien que no tiene el expertise de manejar la línea de comando, como muchos me imagino que aquí lo manejan, como ya dijimos. Lo pueden manejar aquí y pueden crear un usuario súper fácil. Crean un usuario, usuario y password, le dan clic al usuario, le dicen qué máquina virtual o qué imagen va a querer y se genera. Y automáticamente ya está tu usuario y aunque no generen la máquina virtual, QVD lo que hace es levantarla. Con que ustedes generen el usuario y le asignen qué sistema operativo va a manejar, cuando a ustedes les entreguen el usuario y el password a la persona, lo que va a hacer. Ah, es que no levantaste la máquina virtual, no te preocupes, suelta que se lo ve y se levanta. Y luego tenemos en este caso el cliente, como les decía, tenemos para Windows, Mac, Linux y Android funcionando. Nos falta ellos. ¿De aquí quién tiene iPad o iPhone? Android. Creo que ya ganaron. Entonces vamos bien, no estamos tan mal. De su lado izquierdo tenemos lo que es el QVD para los clientes ya de PCs, si la plataforma no esté normal. Y de su lado derecho tenemos el cliente de Android. Se van a preguntar, bueno, ¿la seguridad qué? Cuando nosotros, cuando se genera esto, la seguridad es muy importante. Para el cliente de Android, sabemos que levantar en un Android una VPN para muchos no es tan fácil. No hay el conocimiento. Lo que se trabaja aquí son llaves. Se genera una llave, un archivito con unas llaves y eso hace la autenticación. Aparte de tener la autenticación por usuario y password, van a tener la autenticación. Si no tienen las llaves, no se va a autenticar. Entonces en el caso, en el remoto caso, que les llegasen a robar el equipo, la tablet o el teléfono, reportan, oye, cámbiame las llaves de que me acaban de robar el equipo. Se cambian las llaves y ya no puede entrar la persona. Al igual funciona con las PCs. Entonces, por medio de VPN, por medio de llaves cifradas, se hace la conexión. Al igual, se trata de hacer la mayor seguridad posible y se manejan los protocolos de seguridad que están ahorita en el mercado. Y pues bueno, muchos se preguntan, ¿a qué sectores va? ¿A qué sectores creen que vaya los escritorios virtuales? Se te olvida tu máquina, como dices, para la escuela. Se te olvida tu máquina, que la escuela les diera un cliente. Imagínense esto. Con lo esencial, con lo que puedan navegar o algo así. Que hagan ahí su tarea, se me olvidó mi máquina. Y la tarea la dejé ahí. No, espérame, préstame tu máquina, sacó mi tarea y ya le entregué. No, no hay del que se me olvidó el cuaderno, ¿no? Creo que funcionaría bien. Es una buena aplicación. ¿Dónde más? ¿Quiere que funcionaría? Exactamente. Exactamente, para programadores. Hay muchas aplicaciones open source, que sirven para los programadores, que muchos lo hacen. ¿Vale? Entonces, ahorita les digo más o menos cómo funciona. Son varios sectores con los que se pueden manejar. ¿Sí? Como dices, para programadores, para la escuela, ramo bancario, ramo privado, gobierno. Se da muchas. Ya ahorita... Por decirlo, los clientes potenciales, como decimos, ¿quiénes están evaluando cambiarse de Windows a Linux? Que ya son muchos, ¿no? Ya están viendo... O a lo mejor no muchos, pero ya muchos están pensando a ver qué es lo que pueden mover en su empresa. Clientes que están explorando soluciones de escritorios virtuales, que ya es la mayoría. Ya ahorita estamos regresando a lo que son las terminales tontas. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en la escuela? Las terminales tontas conectadas a un servidor. Afortunada o desgraciadamente estamos regresando a eso. Yo creo que también es afortunada porque la movilidad nos está dando eso. ¿Sí? Hay clientes con un número alto de escritorios homogéneos. ¿Qué es esto? Que si tienes 200 capturistas y con la misma aplicación, no le vas a poner una máquina con Icori 5, 6 gigas de RAM, 500 gigas en disco duro. Y no, o sea, no lo vas a poner si te manejan una sola aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podría funcionar también ahí. Y ahí, implementando una solución que implique más de 200 usuarios, incluyendo call centers. Funciona esto también con call centers. El escritorio virtual en este que estamos manejando transfiere audio y video. Lógico que dependiendo del ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué lo quieres? Para capturar, tienes un cierto ancho de banda. ¿Vale? ¿Todo bien aquí? ¿Sí está dando a explicar? Bueno. ¿Seguros, seguros? ¿Voy bien? ¿Me regreso? Ok. Bueno. Como decíamos, los ejemplos de tipo de cliente, como decía acá el compañero, colegios y centros de enseñanza. Call centers. Instituciones públicas y de gobierno. Rama bancaria. Entornos de terminales tontos. Regresamos, como les estaba diciendo. Lo mismo. Despliegue de un único terminal financiero. Industria de venta de por menor. ¿A quién le suena esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No. Bueno, sí, me llaman pequeñas y medianas empresas, pero industrias de venta al por menor. ¿Cuáles serían las industrias de venta al por menor? Oxxo, Seben, Extra, no sé cómo se llaman los otros. Podían funcionar, porque de repente ven en el Oxxo semejantes pantallotas y maquinones, así como el que nada más lo utilizan para eso. Y nada más funciona una, ¿no? Siempre. Yo no sé por qué ponen dos y nada más está funcionando siempre una caja. Se ahorrarían mucho dinero con eso, ¿no? ¿Vale? Y como decían acá, desarrollo de software. Pero también en la semana que venía para acá, vi un agente de seguros apuntando todo lo que tenía que poner en el siniestro. Y dije, no manches. Y me puse a pensar, digo, también funcionaría para los agentes de seguros. Le pones una máquina, un ticle y en la fin ya traen a lámparas y no sé qué tanta cosa. Le metes una laptopcita o algo que se conecte preferentemente a un servidor, a su servidor, una aplicación, su BAM, su famosa banda hecha, de cualquier compañía. Digo, para que no haya problemas de que hay goles y demás. Lo conectan, se conectan con su cliente y hacen la captura. Y mandan imprimir. Estaría más fácil que agarrar y que hacerlo todo a mano. Quien haya tenido un siniestro lo ha visto, ¿no? O sea, que agarran y empiezan a escribir todo y casi no imprimen nada. Funcionaría también para las agencias de seguro, mayor movilidad. También, no sé, en este caso en el ramo bancario, ¿para qué? ¿Dónde creen que sea? ¿En qué parte? Para las sucursales, exactamente. En general. ¿Vale? ¿Vale? Los cajeros también funcionan. ¿Sí? Entonces, se ahorra mucho dinero, se trabaja y si no más trabajas con una sola aplicación. Ahora, muchos se van a preguntar, bueno, ¿por qué está enfocado, por qué está sobre software libre? Estamos trabajando sobre escritorios. Es una alternativa libre. ¿Sí? Está enfocado para trabajar escritorios Unix y Linux como tal. Con aplicaciones open source, sea libre office, sea open office, Firefox. Todo lo que se necesite de trabajar. Creo que a estas alturas del partido no hay aplicación. O ya creo que la mayoría de las aplicaciones son web. ¿No? O Java. Vamos a ver como hace rato que la conferencia. La mayoría son Java, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Sí. Java. Puede ser, no sé. Ya algunos están trabajando con Per, algunas cosas con Ruby, que puede funcionar. Ya muchas aplicaciones lo están haciendo de esta manera. ¿Sí? Pero se preguntarán, bueno, frente a otras soluciones, ¿qué hay? ¿Qué me da? ¿Sí? Como tal, los beneficios. Ok, recuérdeme no volver a poner animaciones. Ok. Ofrece igual o lo mismo o más que la infraestructura general, ¿no? Uso de poco ancho de banda. Trabajamos hasta con 14 kilobytes por segundo. Podemos trabajar con modem hasta con 14 kilobytes por segundo. Comprobado. Con una latencia máxima de 200 milisegundos. Ya se oye diferente, ¿no? Ya se trabaja mejorcito. A lo mejor está así como que el mouse en medio tarde, pero ya conforme va agarrando, trabaja. Hasta 14 kilobytes se ha probado. ¿Sale? Fácil instalación y creación de nuevos escritorios. ¿Qué es esto? Cuando se crea QVD, se empezó a trabajar con máquinas virtuales como tal, con KVM, KVM. ¿Lo han escuchado? Sí, él virtualiza una de virtualización de Linux. Ahora lo que se hace es trabajar con Linux Container. ¿Quién conoce Linux Container? ¿Vale? Linux Container, bueno, para los que no conozcan, es una manera de virtualizar, por así llamarlo. Son contenedores. ¿Qué es esto? Los contenedores es como una máquina virtual, pero utiliza la misma biblioteca que está utilizando la máquina madre. ¿Vale? La reducción de costos y la creación de las máquinas virtuales es mucho más rápido. ¿Sí? Los consumos de memoria y CPU son mucho menores. ¿Sí? Por eso tenemos la continuidad, la fácil instalación y creación de nuevos escritorios. Porque cuando un usuario llega, ¿qué es lo que pasa en una empresa cuando llega un usuario nuevo? Exactamente, le entregas el usuario, todo lo que tiene que usar, correo, password, de donde sea. Más aparte, espérame tantito porque te están instalando todo lo que necesitas para trabajar. Más aparte, tu máquina. ¿Qué fácil sería agarrar y decirle, aquí está tu máquina, este es tu usuario, te contraseña y ponte a trabajar? ¿Vale? En el momento en que se da de alta en una base de datos o en ponerlo en un LDAP, cuando se loguea QVD lo que hace es generar, decir, ah, si existes, vamos a trabajar, te toca tal perfil. Genera, jala la imagen, le entrega su storage y empieza a trabajar. ¿Sí? A lo máximo en 10, 15 minutos cuando entra la persona ya está trabajando. No cuando a veces nos tardamos hasta 3, 4 días, porque no ha llegado el equipo, porque la licencia ya no es válida o X o Y razón. ¿Vale? La seguridad centralizada. Toda la información que maneje el usuario está en la oficina, en sus servidores. Y como les repetía, no hay de que me robaron la información, no hay de que se me olvidó, todo está centralizado. ¿Sí? Continuidad del negocio, es que les digo, se cae, podemos seguir trabajando. ¿Vale? Me roban la máquina, el equipo y sigo trabajando, no importando de dónde. Tengo plataformas para trabajar. Es que yo traigo una máquina Mac. Ah, déjame bajo el paquete y ahorita lo instalo. No te preocupes, préstame, necesito mandar esto. No, es que yo traigo una tablet, ah, no te preocupes, préstamela. Tengo mis llaves. Ya se ve un poquito más versátil, ¿no? Escritorio seguro de acceso remoto, les comentaba, las llaves públicas, ¿no? Bueno, las llaves, que se trabajan, ¿sí? Código abierto con soporte. Muchos piensan que el código abierto o software libre como tal no tiene soporte. Señores, sí lo tiene. Hay empresas que lo trabajan y nosotros somos una de ellas con este producto. Ustedes pueden bajar QVD de la página y abrir el código fuente, ¿sí? Ver lo que funciona. Si no encuentran alguna funcionalidad, les damos el soporte, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí lo hay. Hay mucha gente que piensa que no, pero sí lo hay. ¿Sí? Y sin tener que preocuparse con el licenciamiento. De aquí, sinceramente, que levanten la mano, ¿quién tiene original el office? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y quién se ha preocupado por comprarlo y que dice, está muy caro esto? ¿Quién no tiene pirata? No me digan que todos usan este libre office, open office. A ver, levanten la mano, sean sinceros. ¿Quién no tiene piñata? La neta, ¿quién no tiene pirata? Ok. Y es una preocupación, están de acuerdo para las empresas también, porque es ver los costos, los licenciamientos, cuántas licencias, cuántas calls para Windows, que se le llama, creo, lo tienen que hacer para simplemente redactar cosas, crear tablas en Excel que venga fulanito de tal correo y tal. Esto les ayuda a las empresas también a reducir costos, libre de licenciamiento. No se tienen que estar preocupando porque ya va a salir el no sé qué, office no sé qué y no sé qué tanto. Sus actualizaciones como son. Una reducción de costos es importante en licenciamiento. Y pues bueno, hay algo más importante que les da QVD. Está certificado. Díganme qué sistema de virtualización está, bueno, de virtualización de escritores está certificado. Tiene una certificación. Siendo miembro de la Open Virtualization Alliance. ¿Sí? I did. ¿Sí? QVD y QVD está certificado. ¿Sí? Siendo código libre, está certificado. Ya es una seguridad del producto, ¿no? ¿No lo creen? Si se dan cuenta, nos estamos preocupando para ofrecerles un buen producto. Ahorita voy a hacer una demostración de cómo funciona y voy a ir explicando. Creo que sí todavía tenemos tiempo. Y vamos con buen tiempo. Tenemos 20 minutos para hacerla. Pero les voy a explicar rápidamente cómo funciona. El LXC o Linux Container, como les decía, es una máquina virtual chiquita. Es un contenedor. ¿Sí? Ese contenedor, si alguien abre un Firefox, esas librerías las va a ocupar la misma máquina. ¿Sí? Entonces, la reducción de costos en qué implica. Fácilmente. De que podemos tener más usuarios en menos servidores. ¿En qué nos ayuda ecológicamente? Menos gasto de luz. ¿Sí? Menos equipos que se vayan a comprar. ¿Sí? Y también podemos reciclar máquinas. Porque de aquí, ¿quién no tiene todavía en su casa una Penteon 4 o por ahí regada? ¿No? O un amigo que tenga una Penteon 4 por ahí. ¿No? O estaría padre, ¿no? Porque también con donaciones a ciertas empresas, se podía poner una… Empresas de caridad o colegios, se podía donar las máquinas. ¿Sí? Y estamos reutilizando, no se están tirando a la basura, no estamos contaminando, se está reutilizando y estamos haciendo algo bueno. ¿Vale? Y pues bueno. Las conclusiones rápidas de QVD. Siendo código libre. ¿Sí? Y demás. Maximiza el rendimiento del negocio en general. ¿Sí? Movilidad, costos. ¿Sí? La reducción de costos que muchas empresas… Díganme, ¿qué empresa no está reduciendo costos? Cualquiera, ¿no? Garantiza la seguridad de la empresa. Todos los datos, toda la información está centralizada. Y ahorra costos de software y de hardware. ¿Sí? Que eso también les ayuda mucho. ¿Sí? Ahorita, la verdad las cosas no están como que para estar comprando máquina tras máquina. ¿Sí? Lo vamos a hacer… ¿Cómo lo vamos a hacer para reducir costos? Virtualizando. ¿Sí? Como les digo, call centers, colegios, bancos, están virtualizando. ¿Por qué? Porque les ayuda a la reducción de costos en electricidad, aire acondicionado, de software. Pues bueno, las licencias, luego les digo, ¿cuánto anda un office? ¿Alguien sabe cuánto anda un office? ¿Cuatro mil? ¿Cuatrocientos? Ah, ya lo bajaron. Bueno, multiplíquenlo por… Vamos a poner 500 sucursales y esas 500 sucursales… Ah, bueno, no, un profesional. ¿Un profesional en cuánto está? Como dos mil pesos, ¿no? Multiplíquenlo. Cada sucursal tiene cinco terminales, vamos a promedio. ¿Sale? ¿Por 500? ¿Y al año? ¿Cuántos acarcería? 500 sucursales con cinco máquinas cada una. Y cada máquina te debería de llevar el office. Nada más para hacer, imprimir contratos y hacer relaciones de clientes. O sea, el Excel. Pagar dos mil pesos por eso, por 500 sucursales. ¿Cuánto sería? ¿Ande? Imagínense, 500 millones de pesos. Es más, ¿no? ¿500? ¿50? Cinco millones de pesos. Cinco millones de pesos al año. ¿No sería muy bueno que lo ocuparan para otras cosas? Su empresa, si estuviera en empresa, no sería muy bueno que lo ocuparan. ¿Vale? Pues bueno. ¿De aquí quién programa? ¿Alguien programa en PER? ¿Qué pasó? ¿En PER? Pues bueno. Las conclusiones. Así fácil y sencillamente. ¿Para los que quieran colaborar con el proyecto, sea en seguridad, sea en código, puede acercarse con nosotros sin problema. La mayor parte del código están hechos en PER. Se pueden acercar. Si alguien quiere hacerle pruebas de seguridad, adelante. Vamos a probar. Muchas preguntan. Estamos hablando, ya tiene ayer o antier, no me acuerdo, con los amigos. ¿Cuál es el nivel de seguridad? Porque a todos les interesa, ¿no? Hasta ahorita un contenedor, hasta ya que yo tengo entendido, no ha sido vulnerado. Una vez que tienes el contenedor, no puedes saltar a ningún lado. Ni a la máquina madre. Hasta yo tengo entendido. Que por ahí tengo un amigo de seguridad. Si me puede ayudar a desmentir el mito. Todavía no se han vulnerado los Linux Container, ¿no? Creo que ahí tenemos una parte a favor. Entonces, ¿quieren ver cómo funciona? ¿Quién se va a atrever a bajar en su Android o en su Mac? El cliente. Tengo tres usuarios. ¿Vale? ¿Es? ¿Es Android? Mac. De QVD.com y te ven descargas. A ver, en Android necesito un Android. Vale. Igual. En App Store. Digo en App Store. Ay, Dios. Ya me voy. Adiós. Ya. Este, no. En Play Store está. Búscalo como QVD. QVD. Y un Windows por aquí. Winbox. Winbox 7. Vale. Igual. Por favor. Mientras yo voy preparando la máquina virtual. ¿Vale? Si tienen, les late que mientras hacemos esto empezamos con las preguntas y respuestas. ¿Vale? Mientras hacemos esto para la prueba, vamos a empezarle. Vale. Primera pregunta. ¿Vale? Bueno. Sí. Mira, me dices que está basado en Linux Containers, en LXC. ¿Te pegas un poquito? En LXC. Ajá. Ahora, inevitablemente habrá clientes Windows. ¿Puedo seguir usando KVM o alguna otra tecnología para streamear o hacer máquinas con imágenes Windows? Mira, ahorita en sí, como tal, QVD está enfocado a Linux. Son escritorios Linux, servidos en Linux. Se tiene un proyecto como tal para ver si podemos hacer el dual boot para poder trabajar con los dos. O sea, poder servir tanto escritorios Windows como Linux. Pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Por cada máquina virtual de Windows que generes, necesitas una licencia. Y lo que estamos tratando de hacer es reducir los costos. Pero de que se está, tiene un proyecto para eso sí se tiene. A finales de año estamos viendo, aún no es. Manténgase atento y vemos. Si alguien quiere apoyar, adelante. Igual con preguntas y demás lo pueden hacer. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién más? Mientras preparo acá. A ver, ¿nadie más? ¿Preguntas? ¿De qué lado? Dos. Gracias. ¿Cómo vamos con esas descargas del cliente? ¿Ya entraron? ¿Ya lo tienen? De lo que comentaste, que en el sitio web podías ver las imágenes de disco. ¿Esas imágenes son descargables? Las puedes crear tú. O sea, si hay unas que tenemos en la página, que las puedes crear que son las demos. Pero igual tú puedes crear las aplicaciones que necesitas para usuarios que necesites. Y supongamos, esas ISO que yo descargue, ¿pueden ser montadas en alguna otra máquina virtual o...? Hay imágenes para KVM y para, en este caso, para LXC. Sí, pero es para trabajar sobre el proyecto como tal, de QVD. Es para que te levante el escritorio. Ok, gracias. Vale. ¿Cómo funciona el storage? Digamos que yo quiero hacer un pequeño clúster de host, de QVD. Necesitaría yo implementar un storage compartido. ¿Con qué tecnología puedo implementar yo ese storage? Con NFS, con NetApp, OSF, el otro, ahí se me olvida. Son tres ahorita te los digo, pero puedes soportar NetApp, lo que es los NetApp, EOSF, NOSF, creo que es uno de los… Es que no recuerdo, pero hay dos más que lo soportan. ¿Network File System, NFS? También. Sí, o sea, pues no hay una restricción. Hay tres que lo soportan directamente. ¿Vale? Ahorita también se me olvidó ponerlo. Qué bueno que ahorita lo busco de volada y te lo digo. Gracias. Pero sí, el principal es que si tú puedes montar una NetApp, ahí lo plancha, ahí lo puedes poner sin problema. Ahorita te digo los otros tres. ¿Vale? Bueno. En la empresa en la que estoy trabajando intentamos implementar un sistema de escritores virtuales, pero una de las limitantes que tuvimos fue el uso de los recursos locales de la máquina, como los puertos USB, impresoras y cámaras. Entonces, ¿cómo se comporta QVD con estos? QVD virtualizamos los puertos. O sea, conectándolo de inmediato lo jalaría. Sí. Tú me dices… Que eso es más o menos lo que pasa. Paso de éxito, como tal, es Vancomer. BBVA lo tiene. ¿Vale? Si tú me dices que tengo unas impresoras PR2. Ah, bueno. Virtualizamos los puertos para el PR2. Ah, que son USB. Pues son USB. Que son por red, lo hacemos por red. Sí. Pero sí, sí se puede hacer. Hay algo muy importante. La verdad, en las empresas, ¿cuál es lo que estás diciendo con los problemas? Llegan, llega a pasar en las empresas. ¿No me oigo? Ahí está. Pasan las empresas. De que cualquiera que llegue a trabajar, lo primero que hace, ¿qué es? Voy a bajarle mi música a la mano. Tómala. Y va la USB infectada con… Cosa y media, ¿no? Por no decir madre y media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí me dice, ¿sabes qué? Son capturistas y no tienen que saber nada. Entonces, nada más impresora y sus puertos USB bloqueados. ¿Vale? Si tú me dices, necesitamos que… Porque van a imprimir. Le damos el… ¿Cómo se llama? El puerto… Le damos la virtualización o el uso de los puertos para impresión. Todo virtualizado. Que eso es algo importante. Porque muchos preguntan eso. Oye, pero tuvimos problema. No. Vemos. También, o sea, hay algo muy importante en QVD. Tratamos de adaptarnos a las necesidades del cliente. El cliente no se tiene que adaptar al software. ¿Vale? Y hay una cosa más que pueden tener. ¿Sí? La seguridad de que van a poder tener, auditar el código fuente. ¿Sí? Si algo no les parece, lo pueden decir. A una empresa creo que es bastante importante darles esa seguridad. De saber cómo trabaja la aplicación. ¿Sí? Y que nos vamos a tratar de adaptar. No vamos a hacerle al juego. Nos vamos a tratar de adaptar a lo que podemos. ¿Vale? Como dices, podemos ver. Oye, me dices, quiero una demo para ver. Vale. Vamos a verlo. Sin problema. Nos adaptamos y nada. ¿De qué te voy a acordar? Vamos a intentarlo. ¿Vale? ¿Acá? Nada más de generador porque no me está dando red. No, no me está dando. No, está desconectado el Wi-Fi. No, no me dio. ¿Ahora? Ah, a ver, vamos. Ahora, como dicen, vamos a migrarnos para allá. ¿Alguna otra duda? Que tengan. Ahora, vamos a conectarnos para inalámbrica. Es que no me sé por qué no me está dando. Vamos a ver. ¿Quién ya tiene el cliente? Sí, hola. Hola. Otra pregunta. ¿En cuánto está el soporte? Yo no hablo de números. ¿No? No. Ahí sí, los números. Yo la verdad te puedo decir, ¿cómo funciona y cómo va? Los números vienen aparte. Primero vemos qué necesitas. Es lo único que te puedo decir. Bueno. Y ya vemos. ¿Vale? Ahí sí, los números. Creo que es más importante ver si realmente nos podemos adaptar y ya después hablamos los números. Vamos a ver si me da. Ando acá haciendo pruebas con la red. Aguántame tantito. Aguántame tantito. Ok. Ok. Ok, ya está. Ok. Este es el cliente. ¿Vale? Este tiene unas ciertas conexiones. Como les decía, soportamos hasta 14 kilobytes. Digo, ya en un trabajo más o menos. ¿Sí? Tenemos ADSL, modem y local. Lógico que el local va a ser para la empresa. ADSL, pues ya para sus infiermitums. Y el modem, ¿no? ¿Quién usó modem todavía por aquí? ¿Qué era eso? Es algo que chillaba como perro. Parece que le sacaban el demonio. ¿Vale? Ok. Sí. Usuario y contraseña. Y hace la conexión. ¿Vale? Ahorita estoy, me voy a conectar a España, directamente donde tenemos el cliente. Por medio de la VPN, lo que decían la seguridad. ¿Sí? Mientras se reinicia la... El cliente me va a regresar, ustedes van a ver, o el usuario como tal, va a tener la experiencia de que es un escritorio. Así que es local. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya me abrió. Ahora. ¿Vale? Yo puedo navegar. ¿Se dan cuenta? Es que está... Ando perdiendo paquetitos. ¿Se dan cuenta? Hay un poquito de delay. Sí. Pero, oye, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos están en Alámbrica ahorita? ¿No? ¿Vale? Si se dan cuenta, tenemos el escritorio y pueden trabajar como si nada. ¿Sí? ¿Le sería funcional para una escuela, para un trabajo, para call centers, para capturistas, para bancos? ¿Funcionaría? ¿Le reduciría a costos? Ahorita en promedio un Team Client anda como de 2 mil a... Creo que el más caro está en 5 mil, 6 mil pesos. ¿Una máquina promedio como en cuánto anda? 4 mil, ¿no? Y eso ya estamos hablando... Estamos haciendo pruebas. ¿Quién conoce Raspberry Pi? ¿Quién tiene una? ¿Acá? Bueno, ya estamos haciendo las pruebas para que trabaje con Raspberry Pi como tal. No necesitamos más. ¿Y qué tiene? No tiene un gran hardware. ¿Vale? Podemos trabajar en eso. Ahora, si yo agarro la tablet. Ahora, se darán cuenta que esta no es una tablet de gran precio, ¿no? No es una Galaxy, no es nada de las que ven ahí en República de El Salvador. ¿Vale? Igual. Ahí tengo el cliente. ¿Sí? Y lo que hago es seleccionar los perfiles a donde me quiero conectar. Si yo me quiero conectar a mi perfil, lo selecciono. Ya tiene las llaves. ¿Sí? Le doy a conectar. Va a verificar las llaves nuevamente, las otras llaves que tiene. ¿Sí? Y algo más de la seguridad. Si yo me conecto a otro dispositivo, se va a cerrar ese. ¿Vale? Esperemos que no me quede mal. ¿Y aquí ya tienen el cliente? ¿No se deja? ¿En qué? ¿En Mac? ¿En Mac? Mac10. Digo, Lion. Debería de jalar a la primera. Por aquí hicimos una prueba ayer. ¿Ayer? Ahí está. ¿Ayer? Ya se me fueron. Sí, ayer hicimos una prueba con Mountain. Con Mountain Lion y sin problema. ¿Del de Android ya lo bajaron? Bueno, no está. Ahí está. En el momento en que se genera, se desaparece de donde está y va a aparecer de este lado. Así, tal y como dejaron el escritorio, lo van a poder agargar. Sí, lo van a poder trabajar. Lógico que no le van a tener la misma movilidad que en una computadora. ¿Están de acuerdo? Aquí estoy usando datos del teléfono. Pero ya vieron, se van a dar cuenta cuando alguien se cae, si se cae el servidor o le quieren trunar la sesión, cuando se cierre su sesión es que alguien está haciendo algo. Vamos a ver si carga rápido. Acá lo voy a dejar. Ahí está. Ok. Si quieren irlo pasando, para que lo vean. Para que vayan probando. Si quieren, ahorita un ratito más, levanto bien la demo, porque no me está dando IP la máquina virtual. No sé por qué. No se deja, no se deja. Ahora, si quieren probarlo, pueden meterse a la página de dqvd.com y hay dos maneras. Pueden instalar los repositorios de Ubuntu, es para Ubuntu 12.04, o bajar el appliance para VirtualBox. Sí, y ahí pueden probarlo. Pueden jugar con él, pueden auditarlo, pueden hacerle lo que quieran. Y si me mandan un correo, ya encontré un error, vemos qué hacemos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda de cómo funciona? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Alguna duda? ¿Les sería funcional? ¿Sí les funcionaría en las empresas? ¿Quién es administrador de sistemas aquí? ¿Vale? Pues espero, la verdad, ahorita vamos a hacer, te voy a regalar unas cositas y tengo un reto, si me lo dejan hacer. ¿Vale? Voy a regalar, así producción en este momento me está diciendo, voy a regalar al que levante de aquí a las seis y media de la tarde un ambiente de QVD con un usuario. Pero lo que le voy a regalar va a ser la formación para, o el curso, para el LPI 101, para la certificación en LPI. Es la formación, los exámenes vienen aparte, pero es todo el curso, todo el curso de formación para el LPI 1. Es una certificación bastante pesada. Así es que, ¿quién se anima? ¿Quién más? ¿Quién va a lanzar? ¿Se va a lanzar? Vale, entonces a las seis, seis y media un tuit. ¿Vale? Tenían mi tuit, arroba kurama10 con K, ahorita lo pongo otra vez.